La mezcla de recursos estatales y federales este 2013 ascenderá a los 100 millones de pesos, permitiendo con ello desarrollar de manera planificada obras necesarias para fortalecer la vocación y los atractivos turísticos de Yucatán. De igual manera, la realización del programa de competitividad turística, que incluye esquemas de capacitación especializada para las empresas del sector. Y ese es un tema toral, fundamentalmente para una administración naciente como la nuestra, el hecho de contar con proyectos ejecutivos que resulten viables y que nos permitan tener una base de planeación para las diferentes obras, programas y acciones que habrán de realizarse durante los próximos seis años, para garantizar, como decía hace un momento, que el turismo se siga consolidando como la piedra angular de la economía de Yucatán. Gracias por ver el video.